Cámara, usted la ponía de aquí, allí para allá y usted veía pueblos por todos lados. Todo como si hubiera... Como si hubiera... Sí, sí. Yo quería... Es que yo le salí a la fotografía de joven. Sí. Sí. Y... Y yo saqué muchas voces. Una cosa... 120. Buenas, a partirita. Pero así... Es mudo. Nada, esto es lo vivo. Bueno, esto es un reportaje pa' hablarlo, pa' grabarlo, pero toca... Eso es largo. Pa' grabarlo. Desde mi tiempo de nacimiento, casi, al principio a tener conocimiento, yo conozco todo. La marihuana era libre. Libre. Lo que era ese lado era el tabaco. Eso era pa' pagarle al gobierno dispuesto. Entonces... Entonces, presidente... Yo leí en el tabaco y probió la marihuana. Ya están en ese problema de la marihuana. Y es lo que más le da plata a toda esa gente. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el... En el 47... En el 48 pelante. Ya. Mi papá llevaba la abrazada de coca. ¿Está en el baño? Coca. Era coca. La llevaba para Bogotá y la vendía. La abrazada de coca.